Bienvenidos Sí, por supuesto que no No ha sido un buen arranque Tenemos mucho que mejorar Mucho que trabajar Y bueno, aprovechar Estos días para ponernos a punto Para lo que viene del torneo Él es el que tiene más clara Que el equipo no está jugando bien Y que hay mucho que trabajar Para hacerlo funcionar Así que básicamente ahora Enfocarnos en eso Y que el equipo pueda nuevamente Recuperar los primeros lugares Para que el equipo esté jugando mucho mejor Y que pueda sacar los puntos que no es Muy exagerado, Julio, ¿no? Estar hablando de eso en estos momentos No, no, la verdad es que a ver Cada quien es libre de opinar Y decir lo que sea Pero es momento de aprovechar Estos días que nos da el parate De la liga Y poder llegar mucho mejor A lo que viene Es cierto que Estamos en la posición número 8 Que es puesto de liguilla Pero eso no nos gusta Tenemos que estar mucho más arriba Y sobre todo jugando mucho mejor Es tema más de aptitud ¿Te cuido de aptitud? No, es de mejor funcionamiento Y de que el equipo sienta más cómodo Dentro de la liga Gracias, gracias Gracias, gracias